Bueno, mis granjeros, para los que les gusta el senderismo, aquí podemos hacer un recorrido por el sendero. Tenemos tres miradores, buenas zonas verdes, pueden traer hamaca, por acá la arman, pueden traer colchoneticas, por aquí se tiran el piso debajo de una sombra de un arbolito de estos, pueden traer carpita, en el día la pueden armar por acá, todo coordinado con la administración. Aquí nos encanta mucho el yarumo. Muchas aves, pueden hacer avistamiento de aves. Aquí empieza la reserva natural de la granja, donde tenemos el proceso de siembra, de agua, de aumento y protección de la reserva, para que nos baje bastante agua, todos son, la gran mayoría son árboles de hoja ancha. El pino lo estamos eliminando, con el fin de que no nos saque la tierra y que cada día nos salga más agua. Aquí se pueden desconectar del ruido de los carros, del ruido de la ciudad, del ruido del casco urbano. Oiga, oiga mis granjeros. Aquí tenemos el desarenadero de nuestra reserva natural. Esto todavía es parte de la reserva natural. Todo esto es reserva natural, de granja y miradora el viajero. Aquí podemos pasar este portillo y seguir hasta donde termina la granja y la reserva. La reserva termina allá, donde se ve esta construcción. De ahí para arriba, todo es reserva natural, de granja y miradora el viajero.